Lincoln, Robin El orfanato La conocí una tarde, tierra de sol y arena Una diosa en su cara, el cielo entre sus piernas Me elige esta noche, saldrá la luna llena Si quieres te reconozco en mi coche y te llevo a ver las estrellas Ella, 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 tan bella, tan bella Ella, 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 parece el cielo como una estrella Ella, 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 tan bella, tan bella Ella, 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 yo soy su príncipe y a mí no soy ella Esta es la noche en la que victorioso salve con ella Que hiel y fuego existen en la suite o en mi casa tal vez Lo que yo sé es que va a ser hasta tarde Nena, me vuelve loco tu figura sensual No dure tu cintura cuando ropa el caminar Intensa, es más cumbia que espacial Es que está buena pa' bailar, pa' bailar Una belleza así en cualquier lado no se ve Le voy a dar lo de ella, tú no sé timidez Tu desnudez me lleva hacia otra parte Le voy a dar lo de ella, hasta hacia la fe Una belleza así en cualquier lado no se ve Le voy a dar lo de ella, tú no sé timidez Tu desnudez me lleva hacia otra parte Le voy a dar lo de ella, hasta hacia la fe Que te vi, al minuto me puse pa' ti ¡Gracias! ¡Gracias!